¿Qué pasó gente? Esta vez con una pequeña review, pero antes pongamos los tiempos por si quieren saber solo de algo en concreto y ya conocen esta aplicación. Estarán viendo los tiempos en la pantalla desde ahora y bueno, pongámoslo de la siguiente forma. Te la pasas frente a una computadora, quizá con trabajo, jugando, pasando el rato. A veces resulta molesto estar viendo el celular y ver el monitor con el celular a un lado y volviendo. Mucho cambio de pantalla, ¿vale? Estás viendo acá, viendo allá, viendo cuya... Algunas veces quisiéramos tener todo en un mismo lugar, PC, celular o tablet, para no tener que estar volteando a cada rato. Y es aquí donde entra esta pequeña aplicación llamada AirDroid. Esta es la pequeña navaja suiza de los Android, y no bromeo, mencionando sobre algunas cosas que podemos hacer con AirDroid, tenemos... En vez de recibir mensajes mediante la PC, recibir y ver las notificaciones del celular en tiempo real, el controlador total de nuestro celular mediante la PC, capturar la pantalla del móvil, prácticamente sirve como una capturadora para Android. En video usando la PC, por supuesto, el celular se daguea usando el programa. Si quieres que se vaya un poco mejor, administrar todos los archivos del celular, copiar, pegar, eliminar, mover archivos, quitar APKs, esas cosas. Ver todos los datos del celular como capacidad de memoria o de la batería, localizar el celular si se nos extravía o en caso de robo, escuchar música del celular desde la PC, prácticamente por si no quieres llenar toda tu computadora de música, aunque es lo mejor. ¿Quién no tiene sus carpetas de música con 7 GB? Y sé que olvido más cosas, pero solamente son las que recuerdo así de... y se me fueron olvidando varias. En fin. En fin, hoy analizaremos todo lo más importante con aplicaciones de su consumo en PC, su consumo en el celular de MB, qué tal sirve para grabar y darle un uso así como de casi una capturadora para Android. Prácticamente todo para que acabando el video vayan directo a instalarlo, ante las maravillas que esta app pueda hacer, después de todo no por nada es una de las app maravillas que no pueden faltar en tu colección. Empezando por un pequeño detalle, para usar esta app ocuparemos un celular con los siguientes requisitos mínimos, Android 2.1 o superior, y 53 MB libres para instalar en Android. En serio, pide demasiado poco para lo que nos ofrece. La instalación es sencilla, simplemente descarguen la app desde la Play Store, ya dijimos 56 MB es lo que pesan en total, y en su PC sea Windows o Mac, funcionan en ambos, descargan un programa de 22 MB, estarán viendo los things ahí o todos de grande descripción, e instalenla creando una cuenta o usando su cuenta de Facebook como método de login. Aunque también pueden no descargar el programa para su PC y usar la página web entrando en el siguiente link, aunque si quieren usarla como capturador, les recomendaría mejor que usen la app de la PC. Olvidé mencionarlo, pero si quieren conectar su celular vía USB, y no gastarse los datos que están en WiFi, simplemente nos vamos a ajustes, y acerca del dispositivo tenemos que activar la opción de las opciones de desarrollador si no la tienen, damos variable descarga aquí, no, perdón, es abajo, sí, ahí me dice que ya era programador, nos sale opciones del programador, y en opciones del programador activamos el modo de depuración por USB, yo lo tenía activado, pero ahí está, y se lo activan, y con eso ya simplemente activan la opción que les da en el widget, les sale una URL para conectar vía PC, y listo, pueden hacer todo con su teléfono desde su computadora. Solo como comentario, si quieren un mejor rendimiento, pueden tener su teléfono roteado o roteado desde KingRod, lo hace rápido y fácil, pero no es obligatorio. Ahí prácticamente estamos haciendo una pequeña prueba de qué tal consume de megabytes de la computadora, cuál es su porcentaje, qué tan lentas de la computadora, de hecho, nada. Pero si quieren un consejo personal, hablan desde su navegador, y usen solamente la aplicación para grabar gamepres, y es que la van a usar como capturador a Android, para que su teléfono no vaya adentro. O sea, esta es una aplicación muy buena, de hecho, pueden usar la aplicación de escritorio, por si están ocupados o algo, y solamente les interesan las notificaciones de WhatsApp, o no sé, cualquier otro uso que quieran darle por ahí, y no estén en PC, celular al mismo tiempo, y tengan las dos en una sola, o sea, desde su computadora, y estamos controlando el celular, vemos que los datos, bueno, mi PC no es tan bueno que digamos, pero están viendo que va fluido, pueden mover a pantallita donde quieran, en este caso lo voy a dejar como estaba, y desde el celular tampoco, o sea, no consume mucho que digamos, ahí están viendo los datos, comparadas con otras aplicaciones, va muy bien, simplemente cerramos esto, y continuamos. Bueno, hagamos una pequeña prueba, para que vean que tal graba, a su derecha estarán viendo, como se graba desde la PC, y a la izquierda desde el celular, solamente como comentario, no le pique a HD, así es que verán un poco, un poco menos calidad, pero créanme que si lo hacen ustedes, se verán igual que en el celular, simplemente es para que vean que tal está, o bueno, sirve que lo vean que tal está sin HD, una comparación, ¿no? El lado derecho es, de APC, y izquierdo celular, y descarguen, prácticamente es un buen juego, o igualmente es, si notan una, pequeña diferencia entre el video, es porque no supe, más o menos, acoprarlos bien, que se vaya reproduciendo, al mismo tiempo, ¿vale? Tienen diferencias de mini segundos, si acaso. De hecho, va muy bien, yo se los recomendaría, por si son, no sé, si quieren algún programa, que describe esto, o lo que es la pantalla de su celular, y no quieren tener su celular, saturado de cosas, o algún programa, que lo haga dentro, usar esta aplicación para esto, es más que recomendado, vale aparte que es más útil, ya si ustedes quieren picar en HD, y grabar así, es, corre bien de hecho, ¿eh? Si usted dudar, nunca se verá lagueado, o afectado, por esta aplicación. Bueno, si nos toca resumir todo, podríamos decir, que esta aplicación, que es iDroid, sirve para usar tu computadora, como una capturadora de Android, para que no estés gastando tanto, prácticamente, te da los mismos resultados, tu celular no se va afectado, no se alienta, no tienes que usar una aplicación, así en el celular, que esté grabando siempre, de hecho es muy buena, más si la conectas vía USB, ya que la transferencia de datos, es rápida y óptima, y tiene más funciones, que solo hacer una capturadora, o darle uso de capturadora, pero destacan eso, y el de poder controlar, y recibir las notificaciones, de tu celular, excedente aplicación. Detengamos ahí todo, listo. Y para detener la grabación, simplemente aquí, pantalla grabada, creando el video. Y para ver los gameplay, le damos aquí, aquí, y ver todo, inmediatamente nos mandará una pantalla, donde están todo lo que hemos grabado. Muy bien, ahora revisaremos su versión web, en este caso, desde Google Chrome, más adelante mostramos una ventana, con el rendimiento, cuánta memoria consume, lo guiamos con Facebook, que es más fácil, prácticamente. Esperamos un poco. Ok, autentificando, y listo, se está conectando. Prácticamente, ahí podemos ver cuánta memoria nos consume, en este caso, con Google Chrome, les aconsejo, bueno, esta versión web, es la más completa, un tanto más completa, te permite hacer más cosas, la aplicación de, bueno, su aplicación de .exe, es más, live, podríamos decir. Principalmente, bueno, ahí estamos viendo, cómo se controla el celular, movemos eso, y se mueve el celular. Es muy útil, de hecho. Lo malo, es que no nos permite grabar, HD, y guarda su screenshot, donde queremos guardar todo, en sí, es un programa muy completo, podríamos concluir, en que, si es para grabar, o si quieren grabar directamente, desde ahí, usen, la aplicación .exe, y si quieren usarlo, para, evitar estar, teléfono, computadora, cambiando todo, y que no puedan estar en todos lados, pues, usen la versión web, pueden ver todo ahí, modificar archivos, eso, recuerden, se apagaron cuando, ya no lo estén usando, porque, créanme que si es, bueno, gente que sabe de esto, debe de ser fácil, para ellos entrar. La música, pueden escucharse música, desde el celular, en la computadora, muy útil, completa, y ligera, prácticamente. Igualmente, podemos rotar la pantalla, no había notado eso. Bueno, como pudieron ver, es una aplicación muy completa, si quieren usar o dos, en que están en la descripción, muy ligera, no te pide mucho, y te ofrece demasiadas cosas, prácticamente, pueden exprimir war 100% o war 200, y sacar el provecho a esto. Pruebenla, no se arrepentirán. Adiós.